No lo crea, estamos a dos semanas ya del regreso a clases para miles de estudiantes de las escuelas públicas de Chicago y los suburbios. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Y hay muchos padres que no han comprado todavía los útiles escolares o la ropa que van a llevar sus hijos a la escuela. Jorge Muñoz, por eso nos acompaña en vivo desde Pilsen. Jorge nos tiene algunos consejos para ahorrar dinerito en estas compras. Te saludo con mucho gusto, Jorge. A ver, ¿cómo vas con las tuyas? Lo que yo quiero saber. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Buena tarde. Oye, son los días más temidos para los padres de familia. El regreso a clases representa para muchos de quienes tenemos hijos, bueno, pues hacer un gasto fuerte precisamente por todos los útiles, los uniformes que hay que comprar y preparar a los jóvenes, pues, para que puedan volver a las clases ya tan pronto como el 21 de agosto. Por lo pronto, hemos consultado con un experto financiero, el de casa, Carlos Guamán, quien nos ha hecho algunas recomendaciones para los padres para que no hagan gastos innecesarios. Y nos dijo, primero que nada, comprar nada más lo que se necesita, revisar lo que tengamos en casa que se pueda utilizar en el siguiente ciclo escolar, comparar precios en línea y en las tiendas. Y aquí dejó más recomendaciones. No todas las escuelas utilizan uniformes y hay veces que los niños quieren andar vestidos así con marcas de renombre y cosas caras y eso le puede salir muy costoso para su presupuesto y para su lista de cosas que tiene que comprar antes de que regresen a la escuela. No vaya con sus hijos porque le van a hacer gastar mucho más dinero, van a querer cosas de marca, van a querer cosas caras. Mejor usted vaya solo a la tienda, compre lo necesario y así usted va a poderse ahorrar mucho dinero. Bueno, y como muchos padres están justo en las compras, consultamos también con algunos de ellos cómo les está yendo con los gastos. Vean las respuestas que nos encontramos. ¿Por qué lo hiciste con tanta anticipación? Por las cosas especiales, los útiles que son especiales y ahorita que hay útiles en las tiendas, por eso los compré temprano. ¿Hiciste un presupuesto o cómo planeaste tus compras para el regreso a clases? Yo miro las revistas en las diferentes tiendas y cuál tienda tiene mejor precios y así hago mis compras. Bueno, y en Noticias Univisión Chicago le hemos preparado un material especial que usted puede entrar a él a través del código QR que está apareciendo en estos momentos en su pantalla y de esa manera puede tener información acerca de dónde se están llevando a cabo las ferias de útiles escolares. Y de salud también para que pueda llevar a los muchachos y los prepare para el regreso a clases. Y por lo pronto, bueno, pues ahí la llevamos. Mira, Enrique, preguntabas lo de que cómo voy con las compras. Pues ahí vamos, poco a poquito, pero ahí vamos. Eso es todo. En lo que se puede. Así que ahí la llevamos. Enrique es el reporte que tenemos. Estamos en Pilsen en vivo. Saludos.